Hey que onda banda de youtube como están espero que estén muy bien hoy como pueden ver les traigo un nuevo vídeo y ya para acabar el año el último vídeo del año este vídeo se está subiendo el 31 de diciembre del 2015 y venimos con todo la verdad ya estamos aquí en plan de fiestas ahora sí listos para terminar el año como es debido y para ello no sólo se trata de celebrar sino vaya este proyecto de youtube la verdad es que estoy picado estoy un poco enfermo disculpen pero vaya el punto es venir a darles las gracias a todos ustedes ha sido un año grande estaba checando las estadísticas del canal este año la verdad es que crecimos el doble el doble de suscriptores del año pasado el doble de vistas el doble de minutos de reproducción etcétera vaya el doble de todo y todo esto es gracias a ustedes la verdad es que ya no estamos muy lejos de llegar a los primeros mil suscriptores sé que no es mucho pero la verdad es una meta que me puse que se los he de confesar a mi meta de este 2015 que pues no se logró pero hay una frase que me gusta y que se las quiero compartir ahora es que cuando si tú te propones llegar a las estrellas si no lo logras por lo menos vas a estar en el cielo y es así tal vez no llegamos a la meta como tal pero estamos a nada de llegar así que este 2016 vamos con todo no sólo a llegar a los mil suscriptores sino mucho más donde se pueda llegar la verdad es que estoy muy entusiasmado vamos a echarle todas las ganas me estoy proponiendo mejorar la calidad vamos a intentar comprar algunas cosillas para mejorar la calidad y nada ustedes estarán preguntando qué viene este dos mil dieciséis de la mano de cream footage pues bueno la verdad es que a mi punto de vista que sea dos mil dieciséis no es tanto para hacer un cambio radical de las cosas porque como van ahora ustedes díganme si me equivoco todo va bastante bien es decir hace poco o hace no más de un mes cambiamos lo que es el logo cambiamos el diseño del canal la portada etcétera y bueno la verdad es que vamos bastante bien con esto también la intro este y nada entonces bueno tampoco es que los quiera dejar así como tal vamos a traer cosillas pequeñas pero que les van a servir y a gustar primero que nada vamos a mejorar lo que lo que es el contenido de hashtag accesorios lalo ya saben mi compañero lalo que que trae accesorios vaya random para compartir con ustedes y que son económicos también les vamos a traer ahora cómo cuidar esos accesorios por ejemplo la semana que viene van a estar viendo lo que es el cuidado del cargador del mac el mac safe para que vean cómo enredarlo como cuidarlo y que no se les estrope tan fácil porque últimamente los cables ya por vienen un poco frágiles incluyendo este yo creo que también vamos a hacerle un pequeño vídeo de cómo cuidarlo y demás para que para que esténse ahí al pendiente entre otras cosas y la que más me entusiasma porque he querido hacer esto desde hace mucho tiempo vamos a abrir un podcast de no del canal en específico vamos a hacer varios youtubers de acuerdo pero vamos a empezar dos es decir yo y mi querido colega apple plus que ya hice un vídeo con él en este canal les voy a dejar una tarjetita para que chequen a la pequeña entrevista que le hicimos y que ustedes lo pueden conocer un poquillo mejor antes de entrar al podcast o si se lo pregunta vamos a estar en speaker de acuerdo es una plataforma ya conocidísima por vaya yo creo que la plataforma de podcast en vivo más famosa pero no vamos a hacer los podcast en vivo van a estar los domingos de acuerdo todavía no sé muy bien la hora lo va a poder sacar en la descripción o si se suscriben al canal de speaker pueden checarlo ahí sin ningún problema de acuerdo este bueno vamos a estar con apple plus de acuerdo los domingos por bueno el domingo es más de estar en tu casa de echar flojera y demás así que no estaría de más que escuchar nuestro podcast vamos a empezar ya este mismo domingo 3 de enero para que estén sea el pendiente la verdad es que estamos muy entusiasmados y realmente pues les quiero desear un feliz año nuevo de acuerdo aparte de todo pues vamos a mejorar como les digo la calidad de todos los vídeos que ya existen vamos a intentar traer muchos más vídeos de los que ya están viendo actualmente así que esténse al pendiente les estoy muy agradecido por todo el apoyo porque estamos creciendo mucho este último mes dimos un bajón muy grande por octubre y lo estoy intentando recuperar ahora pero todo es gracias a ustedes como les digo así que de corazón que pasen un feliz año nuevo 2016 y nada es si me escuchan hablar hay un poquillo más es que tengo que utilizar un un aparato dental pero bueno que se puede hacer así es como vamos a empezar el año pero nada pues es la verdad estoy muy entusiasmado sé que van a venir muchísimas cosas este 2016 así que suscríbete si no lo estás para formar parte de la comunidad creamfulltech y que empiece el conteo y y